¿Cómo se moviliza la mesa paritaria? La negociación colectiva es que el Ministerio de Trabajo convoque a los sindicatos representativos del sector público, al empleador, en este caso al Poder Ejecutivo Nacional, a sus representantes, y que en un día y hora y en un lugar nos reunamos a discutir las cuestiones salariales y las condiciones laborales en general de los trabajadores. Esto es lo que no ocurre, hace 3 años que no hay negociación, que lo que hay son anuncios del Poder Ejecutivo, que los convalida una de las organizaciones, pero hoy hay 20 organizaciones que vamos a estar de paro y movilización. Así que por eso estamos en la calle, por la forma, porque el alcance porcentual que han anunciado del 24% de un 12% a partir del mes de junio, no alcanza, es insuficiente. La mitad de los trabajadores del Estado Nacional cobra menos de 5.000 pesos, o sea que en la mesa salarial habría que discutir también un mínimo garantizado. Entonces, por la forma, por el contenido y en el contexto nada más en el que estamos. Un contexto que de ajuste y que nosotros creemos que aparecen otros temas claves para discutir, como es por ejemplo el pase a planta. 50.000 trabajadores del Estado Nacional están contratados. Ese es un tema clave. Necesitamos paritaria para discutir, entre otras cosas, ese que es un tema fundamental. Gracias por ver el video.